Adios señores chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume, oigan cotas, que regresan las Gold Generation, las plásticas, las generación de niñas Supuestamente tu tía Taeyeon eso dice porque le preguntaron en un live, no, no era un live, era una videollamada con sus fans Y un fanático le dijo, oye mamona, cuando va a ser el pachangón de los 15 años? Y ella dijo, este año, este año va a haber pastelito y todo, y luego de que la Jessica Young quiere volver a redebutar en un programa de allá de las chinas ¿Tú crees? Fígurate tú a estas alturas de la vida, ya con la rodilla toda vencida, no hombre, ya no va a aguantar el tacón del 15 la mujer Porque ella piensa que es fácil eso, pero ya yo te diré si va a ser fácil aquello Y los Big Bang que siempre si regresan y ya el video, ya está grabadísimo y todo Ya, mira, ya está en postproducción, ya lo están editando Si tú te quieres enterar de todo esto, quédate conmigo en este video porque, pues aquí te voy a contar No sin antes suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas las redes sociales Y si te sale algún anuncio, no seas culera mamona Déjalo, porque ya sabes que yo de ahí trago Y así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con el gran chisme coreano Dicho esto, señor productor, púchale a la intro o métale el piiip Pues que creen Que la Teyon de Girls' Generation ¿Saben quién es la Teyon? Esta chaparrita bonita la que sacó Inbu Ay, mi comadre, divina canción, divino álbum, eh Inbu es un álbum de primer Y sigue dentro de los charts Pues resulta que tu tía Teyon hizo un evento Ya ven que la SM2KM, vieja volada, la SM2KM es una inventada igual que todas las Jotas de este mundo Porque la SM2KM tiene su propia aplicación como, como donde los idols pueden interactuar con los fans Y entonces tu tía La Teyon agarró e hizo videollamadas con algunos de los fans de su red social, de esa plataforma Y uno de estos fanáticos le preguntó Oye, comadre, ¿y cuándo regresan las Girls' Generation? Porque este 2022 es su quinceavo aniversario Son sus quince años, sus quince primaveras Va a haber vals, va a haber pastel ¿Quién va a llevar la muñeca? ¿Quién va a llevar el anillo? ¿Quién va a llevar el cojín? Jota te vas a ir para atrás Teyon dijo que sí, que sí vamos a tener lanzamiento de las Girls' Generation Tú dirás, ¡ay! Eso ya no es novedad porque todas esas señoras han dicho lo mismo desde como seis años Que ya viene el lanzamiento, que están preparando algo, se reúnen, no se reúnen Nada, quedamos como payasos todo el chingado año como el año pasado Pero es que Teyon nunca había dicho nada Y cuando Teyon habla es porque la señora tiene los tanates y los ovarios bien puestos Para decir, sí, sí va a haber Entonces, este fan le preguntó, oye, como este año es el quinceavo aniversario de Girls' Generation ¿Va a haber algún lanzamiento? Y ella dijo, sí, sí, posiblemente, tal vez, podría ser Y entonces, luego el fan en la videollamada se como ¡Ay! ¡No mames, Jota, no juegues! ¡Me va a dar un infarto! Y entonces la Teyon le dice, sí, apoye, o sea, esténse al pendiente, espérenlo Y entonces el fan le vuelve a decir como, lo vamos a estar esperando y lo vamos a apoyar mucho Y la Teyon termina diciendo, sí, espérenlo y apóyenlo Y fue como, ok, a ver, espérate tantito mamacita Porque estás tú diciendo que las reinotas perrotas, dueñas del K-Pop GG Podrían regresar este año Y entonces, el fandom de generación de niñas, que es So Won Hermana, le sudo el fundillo ¡Claro! El culiacán lo apretamos así porque dijimos, ¿cómo? Y pudiera ser, ¿eh? Porque es el quinceavo aniversario Entonces, tuvimos lanzamiento del décimo aniversario Pero también las integrantes, es que eso es lo que opina el fandom ahí en Corea Que las integrantes de Girl Generation en el pasado Han hablado mucho acerca de un regreso Y nada más no termina sucediendo Que esta podría ser una de esas ocasiones Pero la verdad es que lo, que lo diga Teyon Sí como que me hace creerlo más Si lo hubiera dicho cualquiera de las otras integrantes Yo te hubiera dicho, bueno Lo mismo nos dijeron el año pasado Hablando de la generación de niñas Ahí te va otro chisme Este chisme es de la semana pasada Pero yo no me había enterado Y cuando yo lo leí La verdad es que cuando lo leí dije ¿Será? ¿Será que tu tía Jessica haga eso? Yo sí dije, ojalá no lo haga Pues resulta, sucede y acontece Que allá en las grandes chinas Existe un programa parecido a A los programas de supervivencia musical Como lo son Produce One a One Bueno, como lo fueron Produce One a One Como lo fue Idol School Como lo fue Superstar Como lo son Girls Planet 999 Todos estos programas Donde el resultado final es el lanzamiento de un nuevo grupo Ahí en China hay un formato muy similar Pero la diferencia es que juntan a Idols O a integrantes de grupos de K-Pop O de personas famosas allá en China Celebrities que rebasan los 30 años O que por lo menos ya fueron Idols O que ya fueron celebridades Para formar un nuevo grupo de celebridades Y darles una segunda oportunidad Para que se suban a los escenarios nuevamente Es decir, un re-debut Pero de Idols, Veteranas de 30 años Entonces hay muy fuertes rumores De que para esta nueva temporada Porque ya se hizo una primer temporada Y en esa primer temporada Participaron las integrantes Dos de las integrantes Dos o una de las integrantes de Miss A Que son de allá de China Que creo que es Jia la que participó Y que quedó en tercer lugar Y también participó una actriz china muy famosa Y que de esa primer temporada Salió un grupo Que re-debutó No todas tienen que ser de K-Pop Quiero aclarar Son celebridades Que se manejan en el mundo de las chinas Como Mamadol ¡Ándale! Como Mamadol Mucho me estuvieron diciendo Que hablara yo de Mamadol En Corea existe la versión En la que juntan A Idols, Veteranas Que ya no están promocionando ahorita O que ya hicieron sus vidas de casamiento O sea ya están casadas Ya tienen hijos Pero fueron Idols Y les dan una segunda oportunidad Para re-debutar Haz de cuenta lo mismo Pero aquí la diferencia Es que no tienen que ser mamás Únicamente son Idols Del mundo del entretenimiento de China Que pues no están ahorita en auge No están en boca de todos Y que fueron muy populares Entonces te digo que los rumores Apuntan a que supuestamente Hay pláticas con Jessica Young ¿Quién es Jessica Young? Dirás tú Bueno la que vende abón ¡Ay! Hasta rimó No, no es cierto Jessica Young es ex integrante De Girl's Generation Que se salió en el año 2014 Por pedos que hubo Que no queremos recordar Porque ahorita vamos a ponernos a chillar Si ya de por si traigo La lágrima yo atrancada Acá Por el pedo de De mi señor Ahora imagínate Que me ponga yo a recordar Aquella trágica historia De 2014 Tú te preguntarás Bueno chica ¿Cómo es que se filtró esta información? ¿De dónde salió este rumor? Pues resulta Que una fuente cercana Al productor de este programa Fue el que reveló esta información Que supuestamente Están en pláticas con Jessica Young Para que se integre La verdad es que mira Algo dentro de mi me dice No creo Porque Jessica Young es media mamona Hay que decirlo Si o no señor productor Jessica Young Es media mamona Tiene la cara de mamona Tiene cara de mamona Mi comadre Tiene cara de mamona Y yo no la veo Allá Volviendo a A competir A volviendo Además ya no tiene la edad Mi comadre Ha estado alejada De los escenarios Como por 10 años Ya Bueno no Su último lanzamiento Creo que fue en el 2015 2016 17 Por ahí más o menos Fue la última vez Que ella lanzó música Y que estuvo en un escenario Como idol Como cantante Ha hecho muchas otras cosas Pero para su marca Ha hecho desfiles Ha desfilado para Dolce & Gabbana Ha desfilado creo que para Dior También Ha estuvo su reality show Con su hermana Cristalito Pero No ha hecho música No ha estado como tal Como idol Y tampoco Y a pesar de que después De su salida de Girls' Generation Estuvo todavía haciendo shows Estuvo dando conciertos No eran del tamaño O sea No eran conciertos Ni presentaciones Del tamaño de Girls' Generation No eran estos Esas exigencias ¿Sabes? Porque si Girls' Generation Se presentó En arenas en Japón Estuvieron en muchos Lados del mundo Y eran shows complejos Coreografía Canto Te volaban Se trepaban Corrían Hacían de todo Para más de media Las señoras Pero que tenían 20 21 22 Que ahorita la señora Ya tiene 30 Ya la rodilla La asiática Ya no funciona De la misma manera El líquido de la rodilla Ya se le está acabando Un mal paso Mi comadre Queda tronchada Yo dudase Que ella quisiese Participar en ese show Pero nunca digas Nunca Nunca digas De esa agua No he de beber Porque al final Terminas bañándote En esa agua Yo siempre se los he dicho Una parte me dice No creo Porque es Jessica Ahorita está muy concentrada En su marca Porque recientemente Lanzó Nueva colección De ropitas Y luego Por otro lado Mi lado fan Porque yo soy muy fan De Jessica Young Yo si digo Híjole Es que No se Siento que si Es como Como aceptar O sea Porque ella A pesar de que si Ya no es Lo que fue En su momento Porque ha estado Muy alejada De los escenarios No porque no tenga fama O porque no tenga talento Mi comadre Canta espectacular Y es muy popular En China Y también en Estados Unidos No es por talento Ni por popularidad Sino más bien Porque ella se ha alejado De los escenarios Si está como Pues O sea No tiene La exposición Que tuvo en su momento No está en su mejor momento Pero Eso es un secreto A voces Se sabe Pero no se sabe Se sabe Pero no lo aceptamos Pero el hecho De que ella Ya participe En un programa Como eso Está aceptando Que no está En su momento Que necesita Redebutar Que si Sabemos Que lo necesita Porque nos surge Que esa señora Regrese Perrota Bichota Porque ella Pudiese cantar En inglés Ella tiene Un tono de voz Para hacer música Putona No para darnos Drama Melodrama En sus canciones No queremos música putona Porque es lo que está pegando ahorita Y es lo que funciona Es que yo En mi cabeza Es No lo necesitas En mi cabeza Es eso Es lo que les quiero decir No lo necesitas Jessica Young Lo que necesitas Es alejarte De ese chingado hombre Y ponerte a chambear Tú solita Puedes levantar el evento No necesitas Irte a una temporada De un reality show Que si Te va a dar Mucha exposición Y todo lo que quieras Pero Estás tú Para esos trotes Comadre Porque no creas Que te van a poner Ahí a Ay así No Esos chingados Programas De competición Es Hermana Tú ya Estuviste Hasta escribiste Un chingado libro Escribiste Una chingada novela De toda tu experiencia En el K-pop Y de todo lo feo Que te pasó ahí Como para que todavía Regreses Es como Como dice Shakira Tropezar con la misma piedra Caer sobre la misma cagada Ay no Yo ya me enojé por ella Ni sabemos Si va a participar Y ya estoy bien emputada Ay te digo De veras Es que yo no veo A mi comadre ahí Haciendo El show Para Magi Media Ya no está Para esos trotes No porque No tenga condición Sino porque Es Jessica Es Jessica Mamona Porque mi comadre Se apendejo La verdad Hay que ser honestas Jessica se apendejo Porque si hubiera seguido Estaba sacando música Muy buena Fly es buenísima Summer Storm También es buenísima La otra La de que Cuando sale ¿Cómo se llama? Este Ay se me olvidó el nombre Pero Salen una Sus videos Sus videos son Buenísimos Las melodías Son buenas Son melodías Dulces Alegres Lo estaba haciendo Muy bien Pero la señora Se quiso tomar Su sabático Y entonces Pues ya le echó La flojera Y ahora ya no tenemos Nada de ella Desde hace como Cuatro años Y por el dinero Baila perro Y por el dinero Ahora Eso si Si te van a Solucionar el tema De los dineros Porque acuérdense Que mi comadre Trae un tema De hartos dineros Por allá Que hay mucha marca Queriéndole Cobrar muchos dineros Se dice Se rumorea Allegedly Se dice por allá Que mi comadre Pues Anda un poquito Ahí Con las cuentas Hasta el tope Entonces Si te van a solucionar Ese tema Adelante Ve y métete ahí Y llega hasta la final O aunque no llegues A la final Pero cobra un buen dinero Hermana Tu eres una Estrella internacional Que puede O sea Que estas para cobrar Bastante Que no nada más Te vas a ir a parar Ahí por bonita Y que te ningune No Y así te van a ningunear O no vas a llegar A la final Pero cobra una buena Dinera Y soluciona Todos tus pedos Que tienes Para que ahora si Ya te centres en la música No decimos Que no te centres En lo de la moda Lo haces muy bien Esta carísima tu ropa Eso si Porque apenas tu tía Sacó Una colección De blazers 400 dólares Ya ni yo me atrevía Tanto Con lo del Chingado Bueno casi Bueno si Mejor ni hablamos Mira Acá ya me veo Más bonita Que no te pongan precio Pon el precio Eso Que no te pongan precio Dicen aquí Tu pon el precio Que no te digan A ver te vamos a dar 3 pesos No Denme 6 Denme 8 10 15 20 25 No que no te quieran Dar una miserita Porque además Te van a meter A un estrés Culero Comadre Sabemos Como es eso La industria El kpop Ya no es lo que fue En tu momento Cuando tu eras Trainer En aquel momento Eran culeras Si Pero ahorita son El triple De culeras Porque el éxito Y la quieren vender Un chingo Entonces también Analízalo bien Comadre Si te vas a meter No te puedo prometer Que te apoyemos Porque El contenido De China Uy Llega un poco difícil Y luego es en China Seguramente vas a cantar En chino No vamos a entender Allá A la gente Le va a encantar Desde aquí Te vamos a estar Echando porras Y si hay que hacerte Tendencia Te hacemos tendencia Pero Piénsalo Y si decides Mejor sacar música También Avísanos con antes Para irte a echar porras Para levantarte el evento La hermana hablando De cosas muy caras Cuando vendía el álbum A alto precio ¿Por qué crees Que me quedé callada? Ah Oye Vamos a empezar A tirar Focus Vamos a empezar A tirar chingadasos Y piedrazos A la A la host De este stream Vienes Y te atreves A burlar A bufarme En mi stream No hay perdón de Dios No me Tú mereces irte Al lago de fuego eterno Por culera Por cierto hermana Te mando el beso Les mando el beso A todos los que están comentando Perdónenme si no los leo Pero es que luego A mi se me va el pedo Bien cabrón Pues resulta que El día de hoy Salió un informe Que De YG En YouTube En donde dice Que Ya terminaron de grabar Su video Y que si van a regresar Los cuatro Va a regresar G-Dragon Tio P De Zoom Y Tejang Regresan los cuatro El video musical Se terminó de grabar Según los reportes De un medio de comunicación La semana pasada Y ahorita El video musical Ya está en postproducción Quiere decir que Ya lo están editando Le están corrigiendo los colores Y toda la cosa Para que quede muy moda Entonces Big Bang si regresa Para la temporada De primavera Ya Pues la otra semana Es primavera Entonces seguramente Vamos a estar viendo El regreso de Big Bang A finales de marzo O Inicios de abril Para que Este la transición Entre temporada de primavera E inicios de la temporada De verano Y seguramente Va a ser un cumbión Muy perro No dudes De que venga Vario lanzamiento De Big Bang Me voy a emperrar mucho Donde la chingada What you want to do Nada más lance una canción Muy muy emperrada Voy a hacer por lo menos dos Y que nos las de como Dispersa de tiempo No vaya a querer lanzar Todo un putazo Y pues no Para que se extienda El periodo de promoción Ya sabíamos Que el otro señor No iba a regresar Porque ya no está En el grupo Se sabía Pero mira Ni nos vamos a meter En esos pedos No Ni traigan de vuelta Esos pedos Porque Mira A ver Como te explico yo Para que El público coreano No va a perder La oportunidad De recordar Todos los escándalos De los integrantes De Big Bang Principalmente El de Songri Ahora que regresen El grupo Para no hacer Que este lanzamiento Quede sepultado Por el escándalo O se hable más De los escándalos El fandom No debería De 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 preguntar Ni de Ni de exigir Que regrese Songri Porque si no Entonces Todo va a girar Alrededor De ese tema Y no de lo Verdadera Mente importante Que es El regreso musical De los cuatro integrantes Que aún están Dentro del grupo Te firmo Donde quieras Que los mismos Medios de comunicación La próxima semana O en cuanto Se anuncie La fecha Del regreso De Big Bang Si no es que En estos días Van a empezar A hablar De los escándalos Que tuvieron Cada uno De los integrantes Y haciendo énfasis En el de Songri Aunque Songri Ya no esté ligado Al grupo ¿Por qué? Porque el Como el regreso De Big Bang Va a ser algo Que va a estar Siendo hablado En Corea Van a meter A huevos Todo lo que ha pasado Para generar Más vistas Hacia esos medios De comunicación Para generar Más morbo Y pues nada Comadre Eso es todo Por el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Aquí abajo En los comentarios Tú dime Que opinas Acerca de los chismes Que te conté El día de hoy Estás ya esperando El regreso De los Big Bang Ya tienes ahorrado Porque mira Años nos dieron Para ahorrar Desde el Chicado Coachella Al que no fueron Ya debimos De haber tenido Ahorrado Porque ahora La señora YG Si va a sacar Algo físico No creas Es que te lo va a vender En dos pesos Entonces señoras VIPs Este es un momento Histórico Porque de aquí No sabemos Hasta cuando Vamos a volver A tener lanzamiento Así que hay que estar Preparadas Busas caperuzas Porque si va a haber Lanzamiento físico Hermana Hay que tener los dineritos Lo mismo Para mis comadres O Wons Hartos años Ya tuvimos para ahorrar Entonces Para ya tener El ahorradito Si no A la mera hora No le hagamos La gatada A los grupos De la segunda generación Aquí abajo En los comentarios Dime tú Que opinas Acerca de todo esto No olvides suscribirte Al canal Seguirme en todas Mis redes sociales Recuerda que yo fui Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Hermana peinate No así salgo yo Toda la vida salgo así No Ya pa que Ahí está salto Llevo Siete años Haciendo los videos Todas veces peinada Como para que ahorita Venga yo y me peine Nos vemos